La banda real, banda real no, la super banda, va a ser un encuentro, un reencuentro. Creo que es una vitamina muy importante para que la música típica, que le va a ser bien a la música típica. Un reencuentro con la banda, el prodigio tocando el acordeón, los muchachos. Es una innovación, hace falta ese ingrediente. Fuera bueno la incursión de Giovanni Polanco también luego de esta pandemia. Fuera saludable. Hay muchos músicos que tienen que ponerse para esto, incluyendo el prodigio. Un gran exponente de acordeón. Hay que ponerse para esto, la mayoría de grupos, le han dejado esto a los grupos pequeños. A veces la gente dice, Robert, pero los otros grupos, es que no quieren nada. Recuerde una cosa, que el dinero pone a la gente cómodo. Los músicos pequeños están tratando de seguir porque su meta es llegar y la necesidad es seguir tocando porque es lo que saben hacer. Pero los músicos grandes, al tener su humor o seguro, pues en esta pandemia dejaron mucha gente con la boca abierta. Hay muchos músicos de estos que deberían de ver, aunque sea, hecho una llamada. Y no hicieron ni siquiera una llamada, porque entienden que en estos momentos de pandemia todo el que llaman le va a decir, necesito, no todos. Hay gente que tenemos la convicción de que esto se logra a base de equipo, no de dinero. Es equipos que hay que formar para seguir compitiendo en un mundo moderno, donde las cosas no son como antes, que usted formaba un grupo y se ponía a tocar y ya la gente iba. No, hay que cambiar la manera, hay que ser inteligente, hay que ser consecuente, hay que ser hermano, hay que ser humilde. Hay que tener mucho cuidado porque le llevan lo suyo, eso sí, pero eso no le va a quitar a usted, a usted, eso no le va a quitar que usted tenga que compartir con la gente del equipo, del equipo. Ojalá y entiendan los músicos, por ejemplo, un Anthony Santos, un Raulín, que se perdieron en pandemia. Gente que le ha trabajado, equipo de personas que le han trabajado, que se han matado por ellos. Y en pandemia están, Raulín es cíndico, Anthony tiene lo del seguro, que va a embromar con nada. Se esconden en un momento, en el momento que más quizás la gente que trabaja con ellos le necesita, están todos escondidos. No quiere decir que salgan a la calle a dar dinero, no. Pero este es el momento cuando la gente que ayuda a alguien necesita que le den la mano. Es este momento, no es mañana. O era este momento porque ya la cosa se ha cambiado un poquito, pero al principio fue jodona la vaina. Ahora con este pollo a 80 y esto todo subió, ahora se ha puesto, se ha puesto la vaina. Mire que yo antes iba al supermercado y ya no, ya no, uno no va así, ¿no? Dice que vamos para el supermercado a comprar. No, hay que ver qué es lo que hace falta y cuánto hay en el bolsillo. Porque a usted le dan una sorpresa tan grande, que usted compró un producto hoy a 20 pesos, mañana hasta 25. Es duro, es duro. Está difícil la situación. Este es el momento cuando la gente necesita que se le ayude. No es mañana, no, no, este es el momento. Y hay gente que se escondió. Yo conozco un típico, un merenguero típico que ni el teléfono lo coge, ni el teléfono lo coge. Lo abre, me dicen que lo prende un día a la semana para que nadie lo fuña. Y mucho dinero que tiene. Pero a Dios que, ¿cómo es? El que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Señoras, seguimos dando lo mejor, seguimos merengueando en este sábado. Canal 25, Rompiendo con To, el programa más visto en todo el país y el mundo de esta República Dominicana. Sábado, último sábado de enero. Aquí estaremos el próximo sábado, si Dios lo permite, brindándole lo mejor en Seguimos Merengueando. ¡Uh! 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 ¡Uh!